Música Uy Daniela, esta es navidad de mi mujer, le quiero regalar un estilazo, un peinado de esos que llevas tu ¿Donde le puedes llevar para que le hagan ese tratamiento precioso? Bueno, para que hagan un gran trabajo con tu esposa Carlos, por supuesto, para que la realcen en su belleza natural Ten en cuenta que ella esta acostumbrada a buenos trabajos Obviamente, pues Carlos, yo te recomiendo que la lleves a donde vivían a Londoño Porque es la única que haces ahorita alisado, por supuesto, con cristales Así que usted, o por supuesto, ustedes pueden ir a donde vivían a Londoño para que vayan y le hagan un alisado Recuerden que el alisado te deja totalmente liso el cabello, trae vitaminas Y lo mejor es que te olvidas de la plancha, porque el cabello te queda súper liso Recuerden que pueden ir para allá y apartar su cita al 274-2208 Ahí también ustedes pueden ir a la avenida Quito y Río Leila Genial, me encanta Apartar la cita Ni me ves, se olvida de la plancha Te olvidas de la plancha porque el alisado de cristales es muy bueno Como el mío, como el mío Carlos, ¿tú como que fuiste a donde vivían? Claro, lo que pasa es que no te lo quería decir Mira, pero es que estoy viendo que Carlos está con el cabello lisito, estás hidratado Carlos, ¿tú como que fuiste? ¿Tú estás apartando la cita para ti o para tu mujer? No, yo me fui a SuperSap también Porque este fin de semana me contaron por ahí de que te fuiste a SuperSap Y nos traes un video para que todos ustedes puedan disfrutar de las nuevas promociones que hay ahí Así que veamos el siguiente video Vamos a verlo Hola amigos, nos encontramos en SuperSap, donde usted compra ahorrando ¿Quiere conocer las ofertas de Navidad? Vamos adentro a ver que es lo que hay de ofertas Una de las ofertas en SuperSap es esta Por la compra de dos aceites te regalan esta mantequilla que vale un dólar cincuenta Increíble, seguimos buscando más ofertas, vamos Miren lo que ha encontrado buscando en SuperSap Ay, qué delicioso chupete Y además de venta exclusivo, aquí en SuperSap Donde usted compra ahorrando Y tranquilos que yo llevo la cesta de Navidad Pero yo esta vez me llevo el pan de Pascuas Bueno, ya hemos visto lo que hay en la primera planta Así que vamos a aprovechar la segunda planta Que me han contado que hay productos de limpieza Vamos Y recuerde que comprando cinco dólares en los productos de la marca Familia Usted participa para el sorteo de una televisión de cuarenta y dos pulgadas Como ven ya tengo mi compra hecha en SuperSap porque en SuperSap compras ahorrando Y una de las cosas que me gusta que al momento de pagar, pagas rápido y puedes utilizar cualquier tipo de tarjeta Señorita, buenos días Cóbreme esto por favor, primero Y ya vieron las ofertas que hay en SuperSap, así que no pierda el tiempo Véngase corriendo a la calle Ambato 418 y Puerto Viejo Donde usted compra ahorrando Y nosotros tenemos nuestro carrito ya preparado para esta Navidad Así que hasta luego ¿Ya vieron? Ya hice la compra para esta Navidad de chicas, así que prepárense ¿Qué vas a hacer con tanto papel higiénico en tu casa? Hermana, yo es que llevo reservas para un año Ah, para un año Nunca se sabe lo que puede pasar Imagínate Venezuela Eso a mí me pasó por no comprar papel como a Carlos Pero una estaba buscando papel Tú sentías envidia ajena viendo tanto papel No, ahorita, ahorita, ahorita me queda así como que wow, mucho papel Claro, pero tú imagínate, mira, el arroz lo reemplazas con verde Ok El la Coca-Cola con agua El agua con Coca-Cola Y así suelecidamente ¿Primo el papel? Ah Yo soy el periódico, dice aquí Ay, tú, de verdad El periódico Habla en serio, Joel En pie Muy buenos días, Joel, gracias por estar También, también Todo para leer más mal Él es Joel En pie Sí, muchísimo gusto Buenos días Él viene a cantarnos Un éxito tuyo, ¿no? ¿De dónde vienes tú? Luego de... Bueno, la verdad, llegué hace como siete meses de España Pero ya me he acostumbrado a estar aquí Pero tú naciste, ¿dónde naciste? Yo nací aquí en Ecuador ¿En Ecuador? En Santo Antón Pero, viejo, usted habla como Colombia Vive en España y nace en Ecuador ¿Sabes que sí? Yo me imaginé que era colombiano Con personas así, sí Ay, ay, a mí también me pasó eso Sí Lo que pasa es que yo salí corriendo, hermano Pues imagínate, yo andar así Se te pega un poco como el acento Como... No sé Chévere Joel, encantado de que estés aquí con nosotros Muchísimas gracias Encantado de que hayas elegido a la familia Para estrenar tu canción Para que nosotros, nuestros televidentes, la vean Pero antes tenemos algo, mira ¿Sabes qué es esto? Escuchas esto El sonido Este es el sonido No, no, solo le dije escucha Ya me quiere quitar la galleta No, no, no pasa nada Recuerden porque Navidad es amor Amistad Es familia Es compartir Divertirse Y por supuesto Tú regalas una galleta Oreo En estas navidades Porque las pases divino Compartiendo con tu familia Así es Que disfruta tu galleta Oreo Y siente el verdadero sentido De la navidad Así que Ahí está, ¿no? Oreo Esto deja los dientes Y la lengua también No importa, tú vas a cantar No puedes comer Pero como tú vas a cantar Comparte el Oreo con nosotros Que no tenemos ningún problema Así es Te dejamos así que Para que tú nos deleites Con tu canción Mientras nosotros nos deleitamos Del Oreo Pues entonces Muchas gracias por estar con nosotros Todos los días Aquí estamos con Joel Muriendo por ti Ahí está para que disfruten Joel Muriendo por un Oreo Va a ser ahorita, ¿no? Baby Hace mucho tiempo Que quería confesarte algo Y creo que eres el momento Eje de produce Yo no encuentro la manera De decirte lo que siento Es mucha la tentación Siempre que miro todo tu cuerpo Y pienso que Tú y yo estaríamos bien juntos Que lo nuestro Sería especial Que yo me estoy muriendo por ti Quisiera que ahora Te estuvieras aquí Pa' apresar de todo lo que yo siento Baby Aunque sé que tú no vas a creerme Tengo que decirlo Que yo me estoy muriendo por ti Quisiera que ahora Te estuvieras aquí Pa' apresar de todo lo que yo siento Baby Aunque sé que tú no vas a creerme Tengo que decirlo Que tú me gustas tanto Desde hace mucho tiempo Y no encontraba palabras Ni señales pa' hablarte Y la verdad es que yo estoy enloqueciendo Imaginando un día Todo esto Poder confesarte Decirte todo lo que te haría Y que me gustaría Poder quedar contigo un día Y me permitas tocarte Decirte cosas muelas Que solo tú y yo la sepamos Y que el mundo luego Sea un caso aparte Yo ofrezco Que nadie se va a enterar Tú solo dime posición Y vamos a empezar Que yo me estoy muriendo por ti Quisiera que ahora Tú estuvieras aquí Pa' apresar de todo lo que yo siento Baby Aunque sé que tú no vas a creerme Tengo que decirlo Que yo me estoy muriendo por ti Quisiera que ahora Tú estuvieras aquí Pa' apresar de todo lo que yo siento Baby Aunque sé que tú no vas a creerme Tengo que decirlo Te tocó el cielo en un beso Hacerte gritar en exceso Háblate muy lentamente a los demás Que solo se mueran de ese celo Muy fácil Que más te da lo que digan los demás Solo tú y yo Nos vamos a disfrutar Girl Eso es lo que he tenido Yo a ti que decirte que no aguanto las ganas de tocar todo tu cuerpo Estas ganas tan terribles y a la vez tan extrañas Que por eso es que yo ahora a ti te confieso Que eso es lo que tenía Yo a ti que decirte que no aguanto las ganas de tocar todo tu cuerpo Estas ganas tan terribles y a la vez tan extrañas Que por eso es que yo ahora a ti te confieso Que yo me estoy muriendo por ti Quisiera que ahora tú estuvieras aquí Pa' apresar de todo lo que yo siento baby Aunque sé que tú no vas a creerme Tengo que decirlo que yo me estoy muriendo por ti Quisiera que ahora tú estuvieras aquí Pa' apresar de todo lo que yo siento baby Aunque sé que tú no vas a creerme Tengo que decirlo Tengo que decirlo El Juelan Pee Tu caballero baby El original HD Productions Turbano.com La cima del género Yo creo que te quedó bien claro